Hola, buenos días a todos. Pues yo quiero decir solamente que siento mucho no poder estar ahí con todos ustedes porque me parece una idea muy buena la que han tenido ustedes de invitar a todos los profesores para que inculque ya en los niños pequeños ya la idea de que el aprovechamiento de las cosas, el reciclamiento de las cosas es muy importante en este mundo en que vivimos de residuos y todo el mundo tira las cosas pues está muy bien y yo creo que ha habido un nivel muy alto en cuanto al toro de los cuentos y yo he votado al que me ha parecido más literario porque claro yo soy escritora entonces he tenido que elegir algo que estaba más de acuerdo con lo que yo más o menos puedo irse a hacer entonces solamente quiero decir eso que estaría encantada de estar ahí ahora pero que desgraciadamente por mi salud me van a operar dentro de cuatro días y además por mi edad también pues estoy bastante pachuchita de modo que quiero que reciban mi más calurosa felicitación por la idea tan buena que tienen que espero que dure mucho este concurso y me gustaría mucho estar ahí con ustedes pero les mando desde aquí y más cordial felicitación y un beso muy fuerte para el ganador y para los que no han ganado también así que aquí también y tú y tú y tú y tú Gracias por ver el video.